Y tú puedes demás, tú no me llegas en clase Un momento no te voy Yo sé que no veo, ey ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver tu nombre, tu cara! ¡Tu risa y tu pelo! ¡Dime dónde cuesta que yo! ¡Tratico un galo! ¡Que yo nada fui de dinero! ¡Uuu! ¡Señor? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!